El presidente de la república se volvió a meter a otro tema muy sensible. En la mañanera de este jueves, al dar a conocer parte del reportaje que le hiciera una periodista rusa, la república adelantó que el periódico neoyorquino de New York Times alista un reportaje contra sus hijos y contra cercanos colaboradores. La información es de la DEA, un asunto distinto al que difundió Tim Golden hace menos de un mes. La investigación, según el Times, apunta que uno de los confidentes cercanos al presidente se habría reunido con el líder del cártel de Sinaloa, con Ismael Elmayo Zambada. Otra fuente, según el diario, dijo que después de la elección del 18, un líder de otro cártel de los Zetas habría pagado cuatro millones de dólares a dos aliados del presidente con la esperanza de salir de la cárcel. También señalaron que las investigaciones del rotativo habrían obtenido información de una tercera fuente que afirmaba que los cárteles poseían videos de los hijos del presidente recogiendo dinero del narco. López Obrador no pudo ocultar su enojo y antes de que se publicara el reportaje, reveló el cuestionario de manera irónica que le mandó el periódico de manera privada a su vocero y afirmó que esos planteamientos son completamente falsos. Se refirió al medio como un pasquín inmundo. El cuid fue que el presidente puso en riesgo a los reporteros del periódico al publicar información sensible como nombres y teléfonos de la corresponsal. La reacción del Time fue inmediata. La cito. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento, apuntó el Times en un mensaje en X. Agrega, hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo periodístico y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Fin de comillas. Ante ello, el Instituto Nacional de Acceso a la Información inició una investigación de oficio para ver si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la ley en la materia. Y aunque el vocero en un principio mostró solamente el listado de preguntas, el señor presidente le ordenó que presentara el documento completo y empezó con dar el nombre y teléfonos de la periodista que dejó sus datos para ser contactada. Si bien se trata de una investigación de oficio, dice el INAI, también manifiestan en el comunicado que se declara a la espera de la posible denuncia que surja en este asunto. Error del presidente. Hay otros mecanismos para contrarrestar un reportaje. Veremos las reacciones.